Cuando va cayendo el sol Y se ilumina la ciudad Y hay de luces un derroche Soy con mucha dignidad Fanática de la noche El alma de Dios que tengo Es para mi fortuna Soy sin condición Soy amiga de la luna Amiga de la luna Esa soy yo Amiga de la luna Amiga de la luna Tanta y sueña de aflicción Libre por naturaleza Música en mi corazón Y estrellas en mi cabeza El alma de Dios que tengo Es para mi fortuna Soy sin condición Soy amiga de la luna Ay de la luna Amiga de la luna Esa soy yo Amiga de la luna 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 ¡Gracias! Cuando yo te esperaba yo estaba enferma mi soledad Sentí latir mi pecho y el corazón decía la verdad Alguien se aproximaba para robarme todo mi amor Y al levantar mis ojos tú confirmaste esta ilusión Al levantar mis ojos tú confirmaste esta ilusión Que verano, que verano cuando por la calle nosotros nos miramos Que verano, que verano cuando por la calle nosotros nos miramos Música Cree que yo me moría y que nacía otra mujer Me envolviste en tu cuerpo y entre mis besos yo me entregué Te lo pido mi vida, no me abandones o moriré Te lo pido mi vida, no me abandones o moriré Música Ay, que verano, que verano cuando por la calle nosotros nos miramos Que verano, que verano cuando por la calle nosotros nos miramos Ay, ay, que verano, que verano cuando por la calle nosotros nos miramos Ay, ay, que verano Ay, ay, que verano Ay, ay, que verano Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba, apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba, y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después llorar Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Y sentir lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Desde el primer día supe que te amaba, y lloré en secreto mi alma enamorada El amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío Baby, tú hay menú y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Que tú eras mi chico de los ojos color café ¡Rico! Ay, 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 como me gustas Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Papi, tú eres morimimoso No te cambio por ninguno más hermoso Papacito, tú eres super sensual Que es lo que tiene tu manera de mirar Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sabes yo te quiero con locura Y este amor me hace perder la cordura Porque tú me haces falta Para vivir y esta pasión que muestra Nunca jamás va a morir Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Tú eres el chico de los ojos café Y yo tu chica de los ojos café Amame, brísame, quédeme, abrázame Si soy tu chica de los ojos café Ok Ay, 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 ay Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Sabes yo te quiero con locura Y este amor me hace perder la cordura Porque tú me haces falta para vivir Y esta pasión que muestra Nunca jamás va a morir Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Nada me importa Tú me interesas Me gustas todo De los pies a la cabeza No quiero compartirte con nadie más Si tú eres mi chico Y yo tu chica ¿Quién más? Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Eres el chico de los ojos café Tú eres mi chico de los ojos café Tú eres el chico de los ojos café Y yo tu chica de los ojos café Amame, brísame, quédeme, abrázame Si soy tu chica de los ojos café Ok ¡Vuelta! Ay, Dios, 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 Dios Has comido de mi mano el pan blanco que te he dado Cuando no sabías volar Y dejé la puerta abierta para que te acostumbraras a vivir en libertad Te curé de las heridas que dejaron las espinas que encontraste por ahí Y bebiste de mi fuente toda el agua transparente del amor que yo te di Y cuidé de tu plumaje y tu canto que era hermoso daba gusto escuchar Pero no me daba cuenta y me pagaste tan mal Cambiaste por una rama de esta jaula de cristal Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Hoy tu mundo no es el mismo Vuelas alto indiferente desafías al halcón Pero yo no te he cuidado porque el pájaro más grande se aprovecha del menor Te curé de las heridas que dejaron las espinas que encontraste por ahí Y bebiste de mi fuente toda el agua transparente del amor que yo te di Y cuidé de tu plumaje y tu canto que era hermoso daba gusto escuchar Pero no me daba cuenta y me pagaste tan mal Cambiaste por una rama de esta jaula de cristal Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló a morder un solo día Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Pájaro que comió y voló samas Pájaro que comió y voló mamá me lo decía Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en esa noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si bailamos pegaditos Como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto Como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en esa noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si bailamos pegaditos Como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto Como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado Como marea si bailamos pegaditos Como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto Como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado Y nos marea, te marea, te marea Eso, eso Para ti Cholo, con cariño Bueno, ya Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Baila Oscar, báilalo Ritmo Ritmo Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Fuerza 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 De la mala vida Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor contado El que tú has buscado Estando conmigo Prefiero un mendigo Pa' volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado De tus callejeros Y que me importa A ver si tú tienes Una en cada esquina Esas son mujeres De la mala vida Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado De tus callejeros Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Esas son mujeres De la mala vida Libre 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 para expresar Lo que siento en el corazón No tengo que callar Libre Esa libertad también Es difícil de compartir Y tú lo sabes bien Hay que buscar La solución En vez de decir Adiós Alguien 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 Tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar Pronto Los años pasarán Y no quiero un día despertar Y ver que estar de ella Algo 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 Tiene que pasar Si miramos Alrededor Está por comenzar Hablamos de amor Palabras de amor Y no lo ofrecemos Nunca Alguien Alguien Tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar Alguien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, fríete, diviértete No te quedes afuera, vuela lo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera No te quedes afuera, no te quedes afuera No te quedes afuera, no te quedes afuera Baila, baila Como pasé, 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 pasé Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Fríete, diviértete, no te quedes afuera No te quedes afuera, baila lo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Fríete, diviértete, no te quedes afuera Baila lo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera Hey!